Voy a intentar hacerlo bien, lo sé De mi, ayer es antes y hoy después, de ese tiempo que se fue de ti De mi, en aprender a ser feliz, de que sirve suma de años a mi vida Si al final de cada día, lo hago hacer que tú sonrías Tú y yo fuimos, somos islemos para siempre dueños de este sueño De ser y ser una familia Ellos tienen que saber, que hay algo más, más allá donde sus ojos no pueden ver Que no los distraiga nada, que aunque brillaran Que a las estrellas ni a lo de que creer, es urgente sembrar hoy en cada ser Justicia, verdad y libertad Pero también hay que enseñarles y decirles que Amar es siempre lo que vale más En las fotos de los álbumes familiares, la gente por lo general está sonriendo No conozco la primera de alguien llorando Es como si no quisiéramos dejar huellas del sufrimiento que a veces implica vivir Después de nuestro paseo a la costa, una cosa me quedó clara No existe un solo recuerdo que no tenga una buena dosis de dolor Mucho menos los recuerdos importantes Esos que por lo general ocultamos detrás de las sonrisas cómplices y colectivas de las fotografías Que sí, que sí, ya le hice el giro Ajá Obviamente que toda la plata, ¿quién cree que soy o qué? Yo sí le recomiendo una cosa Tranquilas, hermano, porque ahí invertí todos mis ahorros Dígame bien, todos Pues el día que tengo que llegar a la hora que tengo que llegar, no se preocupe, eso es muy cumplido Pues ahí lo voy llamando en el camino Oiga, le recomiendo una cosa No me vaya a fallar, de verdad No me falle No me falle No me falle Tú me falle Una dosis Ella Tolla ¿Siga? Doctor Benítez, muy buenas tardes. A ver, ¿qué quiere ahora, peinado? ¿Cómo me voy toda una semana? Entonces venía simplemente a despedirme. Imagínese, mis primeras vacaciones en 12 años. 12 años sin salir de esta empresa. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Me ponga a llorar o qué? No, no, no. Simplemente, pues, nada. Simplemente venía a decirle que todo quedó perfectamente ordenado en los archivos de mi computador. Y si, pues, necesita algo, le mandé un e-mail. Obviamente, por intranet. Seguridad ante todo. Y ahí le explica claramente, paso por paso, cómo acceder a mi computador a través de la web Master Control. Ahora, si tiene algún problema, ahí está Bermúdez, que le resuelve cualquier problema. ¿Algo más? Ustedes se preguntarán por qué la comida es tan escasa esta noche. La respuesta es muy sencilla. Mañana nos vamos de paseo. Tenemos que madrugar y para madrugar hay que comer poquito. Eso. Además, a mí nunca se me va a olvidar la vomitada que se pegó este muergano el año pasado. ¡Vomitada! Es porque en la mesa no sea cochino. Bueno, quedan advertidos. Por mí no se preocupe, hermano Alex. Yo estoy haciendo ayuno. ¿Hermano? ¿Alex? ¿Ayuno? ¿Cómo así? Bueno, bueno, ya, ya. Ahorita no. Venga, papito, cállese. Estoy lógico, que me entiendes. Aquí, ahí, cállese. Ahí. ¿Qué? ¿Qué fue? Ahí las vi por el rabillo del ojo. ¿No se dan las bobas? Mi amor, es que mi lenita quería pedirle una cosa. Diga a ver, mamita. Papito lindo, ¿será que puedo llevar a mi novio al paseo? ¿Al descalzurriado ese? No, es otro novio, es una nueva. ¿Otro novio? ¿Y qué pasó con el descalzurriado? ¿Usted estaba que se cortaba las venas la semana pasada por él o no? Al hecho, ya se hizo ría patria, papá, nada que ver. ¿De verdad? Sí, gracias a Cami. ¿Cami? Sí, pues gracias a Cami yo me di cuenta que Calicho era un tonto, un inmaduro, que solamente quería pasar el rato conmigo y no se quería casar. Ay, en cambio, Cami, es todo lo contrario. Ay, es tan bonito, papi. Me acaricia todo bonito, me da besitos todos ricos. Ay, es tan bonito, papi. Ay, porfis, ¿será que lo puedo llevar al paseo, porfis? Te lo suplico. No, 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 momentico. No, que no se les olvide que esto es un paseo de integración. Esto, esto, esto es un paseo de familia, solamente entra fa, mi, y habla. Por eso. A mí me parece que este es un muy buen momento para, para conocer al muchachito. Además, como vamos en plan de integración familiar, mi mamá va. Y a mí me encantaría, Hortensia. Yo, feliz. Lástima que la viejita esté tan enferma. Sí, por eso. Yo creo que le va a sentar muy bien el cambio de clima a la atención. Entonces, va. Ay, hermanita. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron, ah? Ay, papito lindo, muchas gracias por este paseo. Al diablo, Cami, Caliche, Manpru, Iván, todos. Prefiero quedarme solo contigo. Gracias. Ay, hermano, yo también. Qué buena energía la suya. Ay, ¿qué es eso? Ay, sí, mi amor. Ay, qué dicha. Esto sí es lo máximo. Sabe que su mirce tenía toda la razón. Mucho más rico haber venido sin mi mamá, ¿no? Ay. Alex. Levántese. Alex. Alex. ¿Qué? Kaisel, ¿dónde está? ¿Quién empacó? ¿Quién empacó? Levántese, sí, por favor. Levántese. ¿Qué? ¿Estamos tarde? Que no, está temprano todavía, hombre. ¿Para qué me despertó? Pues porque tenemos un problema. ¿Qué? Ay, hermano. Me quiero morir, me quiero morir. ¿Qué pasó? Pues que terminó con el novio. ¿Con Cami? Sí, anoche por teléfono. ¿Y? Yo no quiero ir a ver con paseo. Sí. Él era todo para mí. Cina, la vida ya no tiene sentido. Nos íbamos a casar y me iba a hacer muchos, muchos hijos. ¿Y qué hacemos? Es que no hacemos nada, no hacemos nada. ¿Cómo así que no hacemos nada? Venga, para acá. ¿No ve que la niña está re mal? Haga algo. Ay, mamita. Ay, mamita. ¡Me quiero morir! Pues si se quiere morir, muérase, pero en Cartagena, al frente del mar. ¡Y feliz! Suelita, ¿qué puntualidad? Quiero que sepa que si me lleva el ancianato es en contra de mi voluntad. Al ancianato. Estoy segura que esto es idea suya porque me odia. ¿Yo? Suelita, incapaz. ¡Ah, carajo! ¿A quién se le ocurriría traer semejante maleta tan absurda a un paseo a Cartagena? ¿Quién sería, ah? Nada más que trae acá piedras al mar. Y es que el ancianato es en Cartagena con ese calor tan horrible. Mami, que ya le dije que nos vamos es de paseo. ¿De paseo con su esposo? Sí, al mar, rico a la costa. ¡Ay, claro! Lo que ese señor quiere es ahogarme en el mar. Yo me quiero morir. Ay, ya, mi lunita, deje la berreadera, de verdad. No ha pasado nada grave. O por lo menos todavía nadie se ha muerto, ¿verdad, señora? Yo quiero morir en un paseo. Hortencia, venga por acá. Venga, venga, venga. Quiero recordarle a todos que a este carro nadie se monta sin previamente haber entrado al baño a hacer pipí. También llamado chichí o orinar, o como la dama dice, amistrionar. Bueno, yo le acuerdo a usted que mi mamá sufre de cistitis, ¿oye? ¿Se da cuenta? Me odia. ¿Dónde, dónde, dónde carajos está Octavio? ¿Dónde se metió ese muchachito? Meditando. ¿Y no qué tiene que meditar? Estamos de paseo, estamos relajados, ¿o no? Eh, Octavio, le quiero contar que de aquí a Cartagena hay 1.200 kilómetros. O sea, dos o tres o cuatro días para que usted esté en el carro meditando lo que se le dé la gana. Así que camine, papito. Nos vemos. Tranquilo, hermano. Yo ya no sufro de afanes. Usted no, pero yo sí. No, no, señor agente. No, es el colmo, ¿verdad? Nosotros somos una familia bien y yo soy una persona responsable y yo vi el aviso y decía 80 kilómetros por hora. Además, usted vio claramente cuando nos pasó un carro mucho más rápido que nosotros y a él sí no lo para, ¿no? ¿Y usted cree que por echar la otra gente al agua no lo va a partir o qué? No, 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 más faltaba. Usted iba a 80.05 kilómetros por hora, señor. O sea, creo que es un punto cinco kilómetros por hora. La ley es para cumplirla, señor. Señor agente, quiero dar testimonio y que conste en el acta que este hombre me está llevando en contra de mi voluntad. La suegra está loca, tiene un problema mental fuerte. Esta gente esta es como loca. ¿Sabe qué es lo que ustedes tienen? Un parte por exceso de velocidad, señor. Bueno, ponga el parte, pero ¿sabe qué? Lo va a hacer una cosa. ¿Sabe cuál es su problema y el de todos ustedes? Que se creen más que nosotros por tener un informe y abusan de personas decentes como yo. Bueno, está bien, está bien, está bien. No le voy a poner el parte por exceso de velocidad. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron cómo hay que hablarle a esta gente? Le voy a inmovilizar el carro por irrespeto a la autoridad. No sea grosero, señor. ¡No sea grosero! Mi amor, sí, yo te lo prometo que el próximo viaje a mí. Ay, gracias. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, mi amor. Bueno, por el de vos. Bueno, por el de vos. Todo esto, por punto cero cinco kilómetros. Antes agradezca que logré que nos pusieran un parte y no que nos inmovilizaran el carro, ¿oye? ¡Sí! ¡El colmo! Todo por abrir esa bocota. ¡Los fuimos! No, pero si fuiste tú el que me habló feo. Escúchate, mira cómo me estás hablando, ¿sí viste? Escúchate. No, pero no me vayas a colgar, ¿sí? Yo sí quería que tú vinieras, lo que pasa es que... Sí, espérame un minítico, ¿sí? Por favor. Sí. Papito lindo, ¿será que nos podemos volver para Bogotá para recoger a Cami, por favor? ¿De volvernos para Bogotá? Milena, estás loca, ya salimos, ¿no? Ay, papito, por fin. A ver, Milena, ¿qué parte no, no entiendes? No, es no. Cami. 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 No teme que trepe, lo que está haciendo es llevándonos a una trampa. No, él sé que no. Ya le dije, mami, que vamos a ese paseo, rico. Y si nos está engañando a todos, incluso a usted. Miren, miren, esa es una vaca. Una holstein. Es que en este paseo también vamos a aprender, ¿no? Miren, miren, miren. Allá, eso es un eucalipto. Y al lado está un pino, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Contemos carros. ¿Se acuerdan cuando contábamos carros? ¿Listos? El primero que vea un carro rojo. Bueno, contemos postes. Bueno, familia, hemos sabido llegar. A estirar las piernas. Ay, 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 este sitio sí es. Mucha belleza. Bueno, a desayunar, a hacer pipí, ¿no? Porque yo no pienso parar sin hasta Bucara. Manga. Camínenme, Lelita. Vamos, en familia. Estamos de paseo. Cuélguese el celular. Oiga, Octavio, usted no se imagina el caldo de costilla que preparan acá. Mire, yo ya no como, hermano. Amor, ayúdeme con mi mamá. No, ni más faltaba. Yo no necesito ayuda. Y menos de este caballero. Sí es. A la yugular. Es que es a la yugular. No le pare tantas bolas, caballero. Uy, uy, uy. No, esto sí es que es un carro. Esta nave, ¿verdad? Sí, pues, bien bonito sí está, pero bien, bien bonito. Y algún día. Algún día voy a tener una nave como esta. Vea. Pa' chucho. ¿Cuándo el día que llevo pa' arriba? Algún día lo vamos a tener. De Ibera. De Ibera. Te lo juro que estoy escuchando voces. Pásamela yo. Ah, claro, yo soy una loca, ¿cierto? Yo soy una loca. También les voy a dar una filquita. Así. Y como esta, pero con vaquitas. Y con un burrito de esos que tienen como capul. Legal. Sí. Era así elegante. Sí, pero en tierra fría, obviamente. Oh, vale. ¿Qué fue? Mire. Que no señale a Ale que eso es mala educación. Pero es mi jefe. Que no señale. Ay, ¿y su jefe? Sí, el doctor Benítez, mírenlo. Ah, bonita la esposa, ¿no? Joven. Liberado. Sí, es joven, pero no es la esposa. ¿Ah, no? No. A ver, Hortensia, mírele la pinta. Es la moza. ¿La moza? No diga moza. Mi amor, ¿a usted no le parece que deberíamos irnos a desayunar por otro lado? ¿Qué debería? Demasiado tarde. ¿Qué? Ah, ella es mi sobrina. Hola, soy Astrid. Hola, Astrid. Doctor Benítez, ella es mi señora. ¿Y eso, señora? Mucho gusto. Hortensia de Peinado. ¿Y ella es mi suegra? ¿Ah, sí? Carmelita Ortiz, viuda de Gonzalo. Y él es mi hijo, el varón. Preséntese, papito. Hola, soy Ramayán. ¿Ramayán? Sí, hermano. Ahora me llamo así. Y ella es Milena, mi hija Milena. Está frenando, ¿no? Sí, anda pegada a ese aparato. ¿Tú sabes cómo son los jóvenes, no? Claro, el doctor sabe muy bien lo de los jóvenes. Por lo de su sobrina. ¿Qué les costó? ¿Qué les costó a portarse bien con el doctor Benítez? Ah, ¿qué le costó a él darle buen ejemplo a los niños? Debería dar, es como pena. Miren, miren. ¿Ah? Con esa muchachita. ¿Y qué? Eso no es problema de nosotros. Ay, Hortensia, no le diga nada que todos estos zánganos se tapan con la misma cobija. A ver, doña Carmelita, por favor, no vaya a empezar. Yo no comienzo. Miren, 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 miren. No empieza ninguno de los dos. A ver si desayunamos tranquilos o la... Sí, ya, bajémosle la temperatura a esta mesa y pidamos desayuno. A mí se me quitó el apetito. Mi amor. No, agüita, agüita. ¿Agüita? Ay, papi, estoy a dieta. Milena, miren, el número dos es el que es el caldo de cosas. No, yo quiero es morirme. Octavio, venga, venga, concórrese, venga, Ramayán, venga, venga. ¿Qué? ¿Qué vamos a pedir o qué? Hermano, ya le dije. Yo ya no... Ya no... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te digo una cosa. No hay comida hasta Bucaramanga. Así se mueran de la inercia. ¡Ah, peinado! Usted es el hombre que necesito. ¡Venga! Yo soy el hombre que necesito, es mi jefe. Hoy es su día de suerte. ¿Qué pasó? ¿No ve? Estoy pinchado. Qué vaina, ¿no? Es un merced. Sí, esas cosas son más jartas. Pero bueno, hace parte del paseo. Tranquilo, nos vamos, mi amor, que sí tengo. Claro, eso hace parte del paseo. Ve, ahí en el baúl está la cruceta y la llanta de repuesto. Me avisa cuando le ha montado. Vamos, mi amor. Permiso, querida. Cuidado se me cae, mi amor, cuidado se me cae. Ah. Sí, te lo juro, aquí creando el carrito. Ay, pero no te pongas bravo conmigo, por favor. ¿Cuál es el berraco problema de hacer un favor en la vida? Que yo no oí que nadie le pidiera el favor. ¿O usted sí, Hortensia? Pues es que a mí no me parece que usted le esté dando ese ejemplo a los niños. Además, mire, Octavio se ha entrado y usted ha arrodillado, hola. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Ay, no, este tonto se las pisa y pregunta de quién son. Bueno, tampoco, tampoco. ¿O será que le gusta que lo traten así? Así es, ¿cómo? Como un esclavo. ¿Qué, qué, qué está haciendo de esclavo? Ay, mírese, mírese. ¿Qué pasó con usted, Hala? ¿No ha montado esa llanta? ¿La va a tener que montar yo, pues? Qué tipo tan inútil este. Qué barbaridad, pues. Es un inútil definitivamente. Lleva infinidad de tiempos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cállate! 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 ¡No más! A usted no le hace caso ni el perro, ¿no? ¡Cállate! ¡Cállate! Increíble que Cállate tenga más dignidad que este pelagato. Ahora, no, doña Carmelita, de verdad, me tiene hasta aquí. ¿Usted sabe lo que hubiera pasado si Cállate muerde al doctor Benítez? ¡Cállate! Claro, lo que hubiera pasado es que ese sinvergüenza se hubiera llevado su merecido por vagabundo. Sí, pero yo me quedo sin trabajo. ¿Y eso qué soluciona? Ay, para el valiente trabajo que tiene usted, pedazo de tonto. Sí, pero yo tengo trabajo, por lo menos. No soy una sanguijuela que ando chupándole la sangre. ¿Sanguijuela? ¿Usted qué me está diciendo? ¿No le preste la cuota inicial de la casa? Ya, ve, olvíase, zorra. Hermanos, con calma, por favor. Todo bien. No gasten sus energías en discusiones tontas. Todos debemos entender que la humildad y el servicio al prójimo son cosas positivas. Esto engrandece el espíritu y nos hace ser mejores personas. ¿Cómo cambiar una llanta? ¡Ey, regalado! Hermano, no lo estoy diciendo por usted. ¿Ah, no? No. Una cosa es la humildad y el servicio al prójimo, y otra muy diferente es ser un arrastrado chupamegas. Si ve, tú me paga, chupame. Verita, ya, les tengo una noticia. Me robaron. Nada, dejaron. Se nos llevaron todas las cositas, hola. ¿Qué carajos tenía el turno de cuidar? ¿Quién sería? Seguramente usted. Pero por andarla moriándole al jefe se le olvidó. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos ropa, ni maletas, nada. Bueno, yo creo que lo más sensato en este momento es que nos devolvamos para Bogotá. Sí. No. Ni por el carajo. Atrás, ni para coger impulso. A Cartagena llegamos. ¿Por qué llegamos? Ay, hermano, no se preocupen más por las cosas que nos robaron. Ustedes tienen que entender que ser felices es simple. Solo tenemos que alejarnos de las cosas materiales y ya. Es fácil. Pues sí. La verdad es que Octavio tiene toda la razón. Nada más, ¿qué es lo peor que nos pudieron haber robado? La cámara. ¿La cámara estaba ahí? ¿Y la filmadora? No. ¿Y el reloj? ¿El aniversario que le regalé? Hugo, Galindo, soy yo, Alexander. Oiga, es que tuve un problemita y no lo voy a poder llegar con la plata completa a Cartagena. Pero en Bogotá yo le respondo, le compenso algo por la molestia, pero por favor, ayúdeme. Galindo, por favor, ayúdeme. ¿Usted me cumple? Yo le cumplo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fue lo único que encontré, hermano. Una tanga narizona de tigre rosado. ¿Fue lo único que encontró? ¿Y usted? Yo no necesito. Ay, hermano, fresco. Vea, es chiquita. Como es su talla. Óigame bien, Octavio. En la historia de nuestra familia nunca un hombre se ha puesto ni se pondrá una tanga narizona. Óigame bien. Nada más. Tengo ganas de hacer pipí. Ay, les dije. ¿Les advertí o no? No, no paro hasta Bucaramanga. No, papá, pero es que Bucaramanga queda muy lejos porque no paramos en curvas peligrosas, que es el próximo pueblo. Yo acabo de ver ahí en un letrerito. Venga, Alex, no moleste. Ori dice más bien sí que su merced sabe que mi mamá tiene cistitis. No, 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 no y no. Porque se los dije y se los advertí en el restaurante. Hagan pipí. Que tengo ganas de hacer chichí. Tranquila, abuela. Controleré la respiración. Esa es la clave del funcionamiento del cuerpo. Eso, eso. Hágale caso ahí a Ramayán. Alex, o para para que yo haga chichí, o me le hago pipí en su camión etucha. Ay, ay, harto potrero. Para que hagan todo el pipí que quieran. Bueno, Camila, mi leñita me acompaña. Ay, no, yo en ese momento no quiero. Ay, ¿cuál que no quiero? ¿Y entonces quién le va a hacer cortina a la abuelita? ¿O quiere que la vea todo el mundo? Vine a ver. Venga, Octavio. Venga, papito. Camina y hacemos pipí. Y usted y yo, como los hombres de la casa. Mire, ese potrero. ¿Qué tal? ¿Pipí? 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 No. ¿No puedo ir solito o qué? No la monte. Claro que puedo ir solo, pero estamos en paseo. Y colombiano que se respete no orina solo. Bueno, eso sí es verdad, hermano. Pero yo ya no orino. No jodas. He decidido cortar las necesidades fisiológicas. ¿Sí? ¿Cómo? A base de respiración, hermano. ¡Ale! ¡Trágame papel higiénico para mi mamá! Pero, ¿de dónde quiere que saque papel higiénico? ¡Pipí, pero ella necesita! Entonces, que se sacuda. O que se limpie con cualquier hojita que encuentre por ahí. Ojalá es pringamosa, sí o qué. Oiga, ¿y es en serio lo de cortar las necesidades fisiológicas? Pues claro que es en serio. ¿Quiere que le enseñe o qué? No. Con que le enseñe a su abuela está bien. ¡Qué hubo! ¿De dónde quiere que saque papel higiénico si estamos en la mitad de una carretera? ¡No sé! O pregúntele a su jefe que ahí viene el bobazo ese otra vez. Ay, carajo. ¡Preciso! Decimula, decimula, decimula. ¡Ey, peinado! Doctor Benítez, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué pasó, peinado? No, aquí simplemente una paradita técnica. Una estira de piernas nomás. ¿Estirando las piernas en semejante potreno? Pues sí, es que toda Colombia es una belleza, ¿o no? Además, no tenemos afán. Sí, una belleza eso sí. ¡Aret! ¡Que qué hubo del papel higiénico que mi mamá ya terminó de hacer chichí! ¿Cuál era la idea? ¿Ah? ¿Hacerme, hacerme quedar mal al frente de mi jefe? ¿Eso es lo que querían? ¿Eso era el objetivo que querían? Pues lo lograron. Y chichí. Uno no dice chichí hoy en día. ¡Chichí! Y es que su jefe es cuerpo glorioso. ¿Él nomea o qué? Hermana familia, tengo una noticia para ustedes. ¡A ver, hable! El hermano Kaiser no aparece. ¿Qué? ¿A mí qué se perdió? O tal vez decidió seguir su camino sin nosotros. ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¡Kaiser, papito! ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¿Qué hacemos? ¡Kaiser! ¡Kaiser! ¿Qué? Pues nada. Dejarlo ir. Pero es estúpido. Al cabo, ¿quién le quería estar con él? ¡O chanda! ¿Tú sabes que no me gusta que me vea llorando, no? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque los hombres no lloran. ¡Ay, Alex! ¡No me venga usted con esos cuentos a mí ahora! Le voy a decir una cosa. Los momentos más felices que usted ya hemos pasado durante la vida, siempre ha estado llorando. ¿Ya se acuerda, por ejemplo, el día que nos casamos? Cuando bailamos el baile, ¿cómo se puso? Pues que no. Casamos con una mujer tan hermosa como usted. Así me puse. Dime, porque es que lo quiero. ¿Ya ven? Yo me acordé de cuando mi lindita cumplió los 15. ¿Qué tal? No. La peor verrea de la tazúcar se lo hacía Octavio, ¿sí se fía? Yo nunca lo había visto así. Bueno, la primera vez que lo vi llorar fue cuando me gané ese concurso de eclamación en el barrio. ¿Qué vas a decir? Eso es una lágrima, Flora. En el colegio me decían lagrimita, pena. A mí me gusta. Me encanta. ¿En serio? Claro. Claro que sí. Mire, los hombres que lloran tienen el alma limpia como su merced. Aún así sea por tristeza. Pero si eso es una lágrima más bonita. Mire, mi papá siempre decía que las lágrimas de tristeza solamente las llora uno con la gente que más quiere. Yo quería decirle a usted, Hortensia. Ah, yo no sé, se encartaba. ¿O compró otro perro? No, 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 no compré otro perro, papito. Más bien, ¿por qué no vamos y lo seguimos buscando? Camine. No. Aunque ya vaya. Míreme. Míreme, Alessandra. Camine, le buscamos otro ratico. ¿Sí? Bueno. ¡Ay, César! ¡Ay, César! ¿Y si vieron la hora que es? El perrito desapareció, se lo tragó a la tierra. ¿Aló? ¡Hola, Caramelito! ¿Cómo estás? Caramelito. ¿Qué hubo? ¿No? Bueno, Alex, usted hizo lo posible por encontrar a Kaiser, pero si el animalito decidió quedarse y abandonarnos, pues hay que respetarle la decisión, ¿no cree? La otra es que nos devolvamos si quiere. Ay, papito lindo, ¿será que podemos arrancar ya? Ay, es que Cami me está esperando en dos horas en Barbosa, ¿sí? ¿Cuál, Cami, mamita? ¿Usted no había terminado con ese muchachito? Pues sí, pero ya nos perdonamos y nos va a acompañar al paseo. ¡Qué felicidad! Listo, Cami, déjame arreglar ese problemito y ya te llamo, ¿verdad? Dale, chavo. Ay, papá, Cami, aprietele la chancleta, mire que si Cami llega a Barbosa y no hemos llegado, se lo juro que me mata. Ay, no, 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 no se me alegreste ahorita, mamita, que así vamos bien, más rápido y sin fiducia. No, pero es que a este paso no vamos a llegar, espero nunca. Usted tranquila, usted tranquila, Milena, déjeme ver, yo me conozco un caminito por acá y nos va a ahorrar por lo menos una hora de camino. Hágale, papá, métele la chancleta, pero métasela ya. Está con su papá. Este es el caminito que mi papá siempre cogía. No les dije, no les dije. Papito lindo, esto se la atajo. Este se la atajo, óigame esta. Ay, 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 claro que esto se la atajo, el que sabe, sabe. Pero, mi amor, seguro por aquí llegamos a Barbosa, ¿no? ¿Usted también está dando de mí? No, no. En el colegio yo fui niño explorador, además yo me conozco toda esta zona, como la palma de mi hermano, yo soy baqueano viejo. Además, en el colegio me decían a mí, brujulita peinado. Ah, bueno. Yo sé por dónde es, no me digan, no me digan, es por acá. Ya no, hola. Véngase. Como saben que hay un lugar, en un lugar. ¡Ese es el ejercicio! ¡Ay, ay! Oiga, Einstein, ¿no dices que el que sabe, sabe? ¿Usted realmente sabe por dónde andamos? ¡Ese es el bolito! ¡Ya habíamos pasado! ¿No dices que se conocía esto como la palma de su mano? Niño explorador, por aquí ya pasamos una vez. Oiga, brujulita peinado, ¿por qué no reconoce que estamos perdidos? ¿Es cierto, papito lindo? No, milenita, para nada, para nada. ¿Y por qué estamos pasando por los mismos sitios y dando vueltas, papito? Porque es una estrategia, es como los planos cardinales, los... Bueno, sí, estoy perdido. ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Ya, mami, dile, histeria, que tampoco es para tanto. Ajá, ¿le parece poco haberme traído aquí a morir de hambre en este lugar abandonado? Ay, ya, doña Carmelita, no exagere, no es para tanto tampoco. Hubiera sido preferible que me dejara ahí tirada, encerrada en un ancianato, en vez de traerme aquí a morir en este lugar abandonado de la mano de Dios. Y todo por su culpa, ¿no? ¿Ah, por mi culpa? Pues quiero decirle una cosa, también fue culpa suya, porque usted estuvo todo el tiempo ahí como un ciríl en la nuca, como una matraca, así cualquiera se pierde, ¿o no? Mi celular se ha quedado sin señor. Bueno, Milena, deja la berriadera ya, que no es para tanto. ¡No es para tanto! ¡No vamos a llegar a la barbosa de Cami, me va a terminar! A mí me hace el cabrón, no me alza la voz, ¿oye? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eso? Diga, a ver, ¿qué hacemos, ah? Ah, entonces todo esto es culpa mía, ¿eh? Entonces yo mandé quitar la tiendita por donde teníamos que girar a la derecha, eso es culpa mía, va a hacerles la vida imposible. Si eso los hace felices, entonces la culpa fue mía. ¡Canciones románticas! ¿Cuál? ¿Canciones? ¿No ve que hace así? Eso es telenovela. ¿Qué van a hacer telenovelas, abuela? ¿Qué bonita? Son bioclips. Están todos locos, se está haciendo con una cámara, es una película. ¡Sí, película! ¡Película colombiana! ¡Película colombiana! ¡Película colombiana! Gracias por ver el video. ¿Su merced se va a quedar ahí toda la noche? Sí, mamá. Me voy a quedar meditando. Ay, no, pero se me lo van a comer los zancudos. Mamá, a mí ya no me pica nada. ¿Ahí? Además, prefiero estar acá que en el carro con ese señor. ¿Y eso por qué? Ay, mamá. ¿Usted no se da cuenta que todos nuestros problemas son por culpa de ese mamá? ¿Y qué es lo que es tan terrible? A mí me parece que ahorita la pasamos lo más de rico jugando. Y hacía mucho tiempo que nos salíamos todos juntos así como de paseo. Mamá, mírese. Está aquí en la mitad de toda esa naturaleza que usted tanto dice que le gusta. Entonces, ¿qué es lo que es tan terrible? Miren, mi amor, yo... Yo lo que creo es que el papi siente que ustedes se están alejando de él. Y por eso fue que se inventó todo esto, para acercarnos. Más bien, ¿por qué no tratan de tenerle un poquito de paciencia, sí? Eso no es tan complicado. Y pues, a mí me parece que la felicidad no se le niega a nadie. Mucho menos a un papá como el que ustedes tienen, papito. Digo yo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Y usted qué? ¿Durmió aquí, encima, en esta piedra? Hermano, yo ya no duermo. La verdad, sí, usted ya no duerme, ya no come. Ya no cambia llantas. Oiga, usted que últimamente como que lo sabe todo. ¿Tiene alguna idea de cómo salir de acá? Esto ha cambiado mucho desde la época de mi papá, no crean. Mucho. Yo sí les conté, cuando me picó un alacrán, eso todo era ría que ría. No, y en otro paseo me caí, me mordí la lengua, y era todo el pasado. No, y eso todo ría que ría. No. Ay, bueno, Milena, mamita, deje la verdadera de verdad que nos tiene hasta acá. No, y cómo quiere que esté feliz, pues no. Cami se devolvió para Bogotá. No me quiere volver a hablar nunca en su vida. Y mi celular se queda así. Bueno, ya, pues tampoco, Milena, tampoco es para tanto, no es el fin del mundo. Ay, me quiero morir ya. Alex, yo tengo ganas de hacer pipí otra vez. ¿Otra vez? Pues no, ya les dije que no paro hasta Bucaramanga. Sí, claro. Si fuera su mamá, oíramos para avance después de los dos. Haga el favor. Bueno, familia. Entramos, nos duchamos, comemos algo y hacemos pipí, por favor. Yo quiero meterme en la piscina. No, no se puede, no tenemos tiempo. Pero yo quiero. Doña Carmelita, en esta vida uno no puede tener todo lo que quiere. Papi, Maurita. No, cuando yo digo no, es no. Sí, yo sé que tenía que llegar a esa hora, pero me retrasé porque tuve un problema técnico. Eso es todo. Con la plata no se preocupe, ahí cuadramos algo. Lo único que le pido es que hable con esa gente. Y les pida que me den un placito, que me esperen, por favor. Se los ruego que me esperen. Ok, listo. Cuento con usted, por favor. ¿Qué fue? Nada. ¿De qué? Uy, papito. Tuve un problema. Se quemó. ¿Y qué pasó? ¿De qué? No, nada, nada. Un problemita ahí de mínimo. ¿Usted se acuerda del almacén ese que fuimos? Sí. ¿Se acuerda que no había mucho surtido? Ajá. Uy, muestre. Pero si se le ve lo más de bien. Sí, de verdad. Sexy. ¿No se ve mucho el mercado? No, se tose. No, eh. Hortensia, no es chistoso. Hortensia, no hace chichilla hoy. Hortensia. ¿Qué? Es el frío. Lo más bonito que tiene es ese hilito dental. Me tiene ese par de melons. No, Dani, que no se dice melones, que se dicen son nalgas. Y uno con hambre y el pan caminando, ¿eh? ¡Ah! Nalga. Pan caminando. ¿Dónde está? ¿Sí, yo? Octavio. ¿No dice que la nariz suena? Jamás. ¿Usted que ya no se piensa bañar, o qué? No. ¿Usted ya no me bañe? No, no, no. Un momentico, un momentito. Octavio Alexander. Yo le permití a usted todo lo que quiera en la vida. La libertad de expresión y el greñero y la nariguera esa, el pírsis, como quiera que se llame. Pero, mire, aprendan de su papá, el aseo personal es imparitable. A mi favor, va y se va. Como para tomárselo a chorritos. Y esa retaguardia ahí. ¿Para que de pura lo rica o no? Para que de pura lo rica, ¿no? Linda, ¿quién tiene? ¿Qué tal el éxito de Milenita? ¿El éxito de Milenita? ¿Servicio de té? ¿Retaguardia? Ven, ven, ven. Milena, ¿qué carajos es esto? Ay, papi, esto está tan rico. Es verdad, está muy rico. ¿A usted no le da vergüenza, Milena? Es que mírese, está prácticamente en pelota. ¿En pelota? En pelota, sí, en pelota. Ay, papá, por favor, es el vestido de baño más grande que yo me he puesto en toda mi vida. Además, lo compramos en el pueblo, yo desde donde usted lo dio por parar o no. Bueno, sí, entonces métase a la piscina, pero hasta acá, porque yo no voy a permitir esa clase de vulgaridades en mi casa. Uy, yernito. Ay, no, me siento. A ver, Milenita, jalándole a respetigo con su papá, me hace el favor. Y dejen la peleadera a los dos, que se ve lo más de bonitos. Mire usted, toda rosadita, toda bonita, mi amor. No, ¿saben qué? Nos vamos ya. Los espero en cinco minutos en el carro, duchados y vestidos. Hágale, huye. Pero, ¿cuál es el afán? Hay afán. Hay que cumplir los diarios, hay que... Tenemos un problema. No, no, no. ¡Hable! Creo que la hermana abuela se está ahogando. Gracias por salvarme, Alex. Con mucho gusto. Doña Carmelita fue lo mínimo que puede ser. Al fin sirvió para algo usted, ¿no? Doña Carmelita, es que los niños y Hortensia y yo estábamos pensando que, teniendo en cuenta todo lo que pasó en la piscina y lo que los médicos dijeron, pues, que lo mejor... Dígale. Dígame. Que lo mejor es que usted se devuelva para Bogotá. ¿Sola? No, en un expreso. Y recomendada, obviamente. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que tanta dicha no podía ser cierta. No, pero a ver, mami, es solo una posibilidad. ¿Por qué no me dejó ahogar en esa piscina? Ah, claro, para humillarme. No, no, no es para tanto. Fíjese que, como le dije, es solamente una posibilidad. Ahora también está la otra opción. Y es que siga con nosotros de paseo. Si ve, nosotros lo único que queremos es lo mejor para su merced. Sí, y devolverse realmente es como la mejor opción. Pues, ahí es un gozo. Claro, claro. Dorotea, mija, ¿qué hubo? ¿Qué ha hecho? No, bien, bien, mija, bien. Aquí con uno que otro inconveniente, pero bien. ¿Cómo va todo? Diga, diga, a ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo? ¿Y la policía ya fue? ¿Policía de qué? ¿Qué pasó? Ajá. No, 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 mija, ni más faltaba, imagínese. No, antes, gracias. Sí, sí, yo le aviso en cualquier cosa, oye. Sí, gracias. Se nos metieron los ladrones a la casa y nos la desocuparon. ¿Qué? ¿Qué? ¿Les dije o no les dije antes de salir? Revisen las puertas y las ventanas, ¿no les dije? Pero es que yo revisé todas las piezas. ¿Y? Yo abrí la de mi cuarto. ¿Qué? ¿Qué? Hable, papito, que iba a ver. Yo abrí la de mi cuarto. Ay, Octavio, ¿pero qué le pasa? Ay, pero íbamos a estar una semana completa por fuera. Abrió la ventana. Yo necesitaba que el aire corriera libremente por mi habitación. Además, ¿por qué tanto alboroto? Todos tenemos que desprendernos de las cosas materiales, hermanos. Tenemos que aprender a vivir en la levedad. Yo le voy a sacar la levedad. A punta, chico, hermano, tranquilo. Yo, ante todo, soy un pacifista. Sí, pero yo no. Ay, 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 espere, 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 ya ven. Más bien, devolvámonos para Bogotá. ¿Pero qué les he dicho? A Cartagena llegamos porque llegamos. No, pero dejé la terquedad, Alexander. ¿Pero qué terquedad? Además, si nos regresamos, ¿qué? ¿Nos van a volver las cosas? No. Pues, no, pero... Además, Ramayán tiene razón. Hay que aprender a desprenderse de lo material y a vivir con, ¿qué? Con levedad, hermano. Con levedad. Y a Cartagena llegamos con o sin levedad. ¡Ay, Dios! ¿Dónde diablo se habrá metido esta niña, ah? ¡Alex, que no pite más, que me duele el oído! ¿Es ese? ¿Ah, es esa? Está bien monocugo, ¿eh? Papi, papi. Mira, te quiero presentar a Dani. Buenas, ¿cómo están? Buenas. Dani, se llama Dani. Yo a usted lo había visto en la piscina. Es más, lo había oído. Hablar explícitamente aquí de la niña, de mi niña. Ah, sí. El tronco bollito que tiene de niña. Bien bonita. Estamos bien de hija. Tan divino. Bollito. Le dijo bollito. Bueno, pues, buenísimo que lo conocieras, papito, porque imagínate que Dani iba con nosotros para Cartagena. Explica. Pues, sí, como Dani también va para Cartagena, no tenían que irse el carro con tanto espacio. Pues, ella me ofreció el chance y aprovechó el chance. Sí, chance. Es que hablan divino. Eh, ¿me permite un momentico hablar con el joven costeño? Joven, unas palabras. ¿Por qué haber tratado de esa manera tan horrible, Dani, papá? Pues, es que, Milena, usted no oyó a ese zángano hablando de usted. Le decía unas cosas, le hice bollito. ¿Usted sabe lo que significa bollito en la costa? Pues, un bollito. Además, es que usted se las busca también, saliendo en pelota ahí. Eso no es cierto, papá. Eso no es cierto, papá. El niño era tan bonito, tan respetuoso, tan sincero. Él era un príncipe y usted me lo espantó. Milena, lo acababa de conocer. Pues, por eso, usted no está a primera vista. A mí me gustaba más, Cami. Pues, usted ni siquiera lo conoció. Por eso. Miren, miren. Miren esa belleza. ¿Ah? ¿Qué les dije? Mírenme eso. Miren, miren, miren esta belleza. No les dije, no les dije. Ay, es que yo todavía no entiendo. De verdad, ¿cómo la gente de este país? Bota la plata, se la tira, viajando al exterior. El cañón del Colorado, petere. Cañón este. Cañón del Chicamocha, gracias, Dios mío. ¡Que viva Colombia, carajo! Ay, chito, que me duele mucho el oído. ¿Y qué será, mami, que se le metió agua a la piscina? Ay, yo no sé, pero necesito unas gotas o algo porque me estoy volviendo loca. Haga así, da así. Ay, Dani, por fin me entra la seña. Oye, qué oso todo lo que te dijo mi papá, de verdad. Venga, Octavio. Yo sé que usted me entiende porque a usted le gusta la yoga y todas estas vainas. Esto no es una belleza de paisaje. El paisaje más hermoso es el que llevamos por dentro, hermano. ¿Y si me gustó? ¿No lo quieren ver otra vez? ¿Qué fue? ¿Y ahora qué le pasó al carro? ¿Qué fue de qué? ¿Qué fue de qué? ¿Qué fue de qué? Uy, grosero. Ah, debe ser un mugrecito en el carburador, no es más. Nada más, déjeme decirle que mi mecánico Jordi me lo dejó como una uva. Déjeme decirle que la última vez que su mecánico Jordi lo dejó como una uva, nos tuvimos que devolver en grúa. Ya me morí. ¡Ay, no! ¡Ele, ele, ele, ele! ¡Ahí va, pero más duro! ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Ahí va! ¡Ele, dale, espalda, espalda! ¿Qué? ¡No me grite, o no! ¡No nos paga por la tercera chatarra! ¿Chatarra? ¿Chatarra? Venga para acá, Milena. ¡Venga para acá! Milena Hortensia me va a decir una cosa. Yo le he permitido todo lo que quiera en este paseo. Sus malas letras, que ande berriando por nada y que viva pegada a ese blueberry como si fuera un adolescente zombie. Pero oígame bien, a la bambuchita no me la trata mal porque, oiga, ¡nunca nos ha dejado botados! Ah, no, entonces, ¿cómo se llama eso? A ver. Ah, eso es un mugre en el carburador, no es más. Pero entonces usted le haría el pere, pero no se ha jugado todo el tiempo. Milena, oígame bien, mi mamá, alma bendita, que paseó toda la vida y empujó carro, nunca se quejó. Bueno, se me callan los dos ya que me tienen seca. Y usted, mami, enderezcala. Venga, pues, mamita, empujamos esto a ver si arrancamos este tiesto. ¿Tiesto? Hágame. ¿Tiesto? Sí. Hortensia, venga para acá. Hortensia, venga para acá. Hortensia, mamita, ayúdenme, venga. Vamos a echarla. A usted le permitió todo lo que quiera en la vida. Ven, 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 hágale, pero más rápido, más rápido, que así no se puede, hágale. Hágale, ahí, ahí, ahí. ¡Fuerte el clutch! ¡Fuerte el clutch! ¡Sola! Pero es que, papita, a mí no usted es el único que se le ocurre que empujemos al revés. ¡Al revés también prende! ¡Al revés también prende! ¡Pues entonces se puso usted solo, oye! Venga, bambuchita. ¿Tú no se imagina lo importante que es esto para nosotros? Venga, venga, mi bambuchita, que le duele la panchita. ¡Venga, bambuchita! No me dejes estar frente a la familia. ¿Qué es lo importante que se esté bebé? Pero... ¿Qué hubo? ¿Entonces qué le pasó al carro? Ya haga el favor y no me va a contestar con dos piedras en la mano. No le pasó nada. Eso debe ser la chumacera, debe ser la... las platinas, que como... eso es el cañón. Este carrito es alemán, entonces necesita platinas alemanas. ¿Entonces? ¿Usted no tiene unas medias veladas por ahí? No. ¿Qué voy a tener? ¿No ve que se nos robaron todo? Y unas... unos cables para... con los cables lo prendo de una. Pues ni cables, ni medias veladas, ni nada. Pero yo sé quién nos va a ayudar. Mire, mire, mire. Mire, mire. Ay. Ay. Ay, haga caso, mamita, que ese señor estaba a unirte. Háganse como si no... No pasó nada, no pasó nada. Eh... Este es el cañón que fue fundado por el general Chica Mocha. Hola. ¿Cómo le va, doctor Benítez? Muy bien, gracias. ¿Qué le pasó? No, no, no. Acá una paradita técnica, nada más estirando las piernas, ¿usted sabe? Y viendo esta belleza, ¿o no? Sí, es bonito el cañón de Chica Mocha, pero a mí me gusta más el cañón del Colorado. Sí, yo también. Ah, ¿usted lo conoce? No, 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 en fotos. Ajá, en algún calendario, seguro. Sí, señor. Qué buena. Señora, ¿cómo le va? Ya, niña. Doctor Benítez, es que, pues, con todo respeto le puedo pedir un favor. Con muchísimo gusto, pídame lo que quiera, dígame. Es que acá mi suegra tiene un dolor de oído violento, entonces a ver si la puede llevar al siguiente pueblo. A las dos. A las dos, y yo después la recojo. Eh, mire, lo que pasa es que yo tengo, precisamente iba a recoger la mamá de la niña y no nos queda espacio, sino con todo el gusto del mundo. ¿A su hermana? Sí, sí, claro, a la mamá de la niña. Con permiso. Suerte. Es que es un jubaricho. Ay, este dolor de oído me va a matar, Hortensia. Ay, sí, mamá. Estoy en la mitad de la nada, en el cañón del Chicamocha. Eches una cestecita. Voy a tratar, mi hija, sí. ¿Tres días? No, 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 momentico, momentico. ¿Y Milena? Ay. Tan bonito, ¿no? Pues, sí, mamá, pero yo me quiero devolver ya para Bogotá. Ay, sí, me imagino. En este paseo todo ha salido mal. Mi papá lo único que ha hecho es amargarme la vida. Ay, no, tampoco, ¿le parece? Usted no vio cómo me trató solo porque le dije la verdad, porque le dije que la bambucha es una chatarra. Pues, sí, mamita, yo sé que le exagero un poquito, pero es que usted sabe cómo quierele ese carro. Un poquito. ¿Usted no vio cómo trató a Dani y todo lo que me dijo en la piscina, mamá? Mi papá definitivamente no confía en mí. No, tampoco. Lo único que le importaba es Kaiser. O sea, yo no entiendo por qué no vino con el perro ese. Listo. Si todos estuviéramos felices, ¿o no? Ay. Mi amor, ¿usted por qué cree que el papi dejó buscar a Kaiser y decidió seguir el viaje? No sé, mi mamá. Me imagino que por fin había perdido las esperanzas, ¿o no? Sí, sí, podría ser, pero no, no fue por eso. Ah, no, entonces, ¿por qué fue? A ver. Ay, mi amor. ¿Quién era la que tenía un afán terrible de llegar a Barbosa? A ver, ¿por qué fue que su papá decidió coger ese atajo? ¿Ah? No, mamá. Ahora no me voy a decir que mi papá dejó tirado a Kaiser porque quería que yo llegara temprano donde cambie, ¿sí? Sí, fue por eso. Ay, mamita. Sí, yo sé que habíamos quedado en eso, Galindo, pero este ha sido el paseo más accidentado del mundo. Entiéndalo, por favor. Ayúdeme, hable con ellos, pídales otro plazo. ¿Usted sabe que yo estoy haciendo este paseo en partes por eso, ¿o no? ¿Cuánto? ¿Usted qué cree? ¿Yo soy millonario o qué? ¿De dónde va a sacar esa plata? Yo gano lo mismo que usted, Galindo, ¿qué va a ver? Bueno, hagamos una cosa. Entonces, ayúdeme. Usted hable con ellos, pídales otro plazo. Y cuando yo llegue, pues arreglamos algo. Confía en mí, por favor. Bueno, listos. Entonces, haga el último esfuerzo. Por favor, se lo sobra el jugadito. Ay, no. Ahora sí nos tenemos que volver para la casa. A Cartagena llegamos. ¿Por qué íbamos? Ay, pero ¿y se puede saber en qué? me duele, me duele, Hortensia, me duele. me duele mucho, me duele, me duele, me duele mucho, me duele, me duele. Ay, pobrecita, mami, yo sé, yo sé, oye, ya ahorita cuando lleguemos al polo le compro unas gotas, pero por favor, dejearse. Venga, 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 si ve, ya hizo llorar ese chino. No callan a ese chino, nos bajamos del bus porque no aguanto más ese dolor y oído. ¿Quién es un bebé? 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 ¿Entiende a alguien? ¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé? Alex, ¿será que seguimos muy lejos de algún pueblo que tenga una drogería? La verdad, no tengo ni la más remota idea de dónde estamos. Ay, es que le juro que me hago pesar con mi mamá, pobrecita. La va a matar ese dolor de oído, hola. ¿Sabes que estoy empezando a pensar que este viaje fue un error? Es que si se pone a pensar, todo nos ha salido mal desde que salimos. ¿Sabes qué voy a hacer? Nos vamos a devolver en el siguiente pueblo. Ay, no, 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 a mí no me venga con cuentos ahorita, Alex. Yo sé que las cosas han estado difíciles y que se han puesto complicadas, pero tampoco, yo también me he querido devolver, pero mira, aquí vamos. ¿Aquí vamos qué? Mire cómo está su mamá, con un dolor de oído que la mata y odiándome pues no me puede dar más. Y los niños, con una cara como si se hubieran chupado, un purgante. Es un ese... Yo creo que hay algo que si usted logra entender, de pronto eso le va a ayudar como a facilitar un poquito las cosas. ¿Qué? ¿Que los niños ya no quieren estar con nosotros? No, 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 no. Lo que pasa es que los hijos hay que darlos sedes. ¿Sí ven? Finalmente los papás estamos en el mundo de vez para criar a los hijos y que se vayan de la casa siendo personas de bien. Y a mí me parece que usted y yo hemos hecho un muy buen trabajo en eso. Entonces en vez de ponerse a sufrir, más bien sientas orgulloso. ¿Y usted nunca se va a aburrir de mí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Ay, sí! Buenas, buenas. A ver, a ver, entonces... ¿Cómo así? ¿Ustedes no traen equipaje? No, señor, nos robaron todo. ¿Cómo le parece que se les adelantaron y nos dejaron sin cinco? Sin nada. Pelados. Pelados. ¿Como a nosotros? ¿Y ahora cómo piensan pagar los diezmos? ¿Los qué? Diezmos. Todo espíritu humano que transita por esta senda debe colaborar económicamente con nuestra comunidad. Hortensia, me duele el oído. Mami, ahorita no. Ahorita no. Discúlpela, es que es mi suegra que tiene un dolor de oído. ¿Usted no se imagina lo que ha sido viajar con esta señora? Un karma. ¿Un karma? Yo sé lo que es eso. Karma. ¡El karma! Sí, bien, así se maneja esta gente. Pérenme, ¿verdad? Eh, ¿y qué clase de comunidad es o qué? Nosotros somos los seguidores de nuestro líder espiritual, Mashnu Hatabani. ¿Y él quién es? Él es el dueño y administrador de todo el universo. ¿De todo el universo? Sí. Bastante trabajo, ¿no? A estas alturas ya también debe estar pelado. Se va con nosotros. ¿A dónde? Para el monte. ¿A qué? A realizar trabajos comunitarios. No, 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 momentico, momentico. Cinco años de trabajos comunitarios con nosotros serán suficientes para que aprenda a respetar a nuestro líder. ¿Usted está loco? Siete años. No, no, momentico, esto acaba de pasar de claro oscuro. Fue un pésimo chiste lo de los pelados y yo quiero pedirle disculpas a todos los pelados. No tengo nada en contra de la alopecia, de verdad. El que ofende a nuestro líder debe correr con las consecuencias. No, 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 momentico. ¿Qué hago con mi familia? Yo tengo una señora, unos hijos, la suegra que está enferma. Su familia que vaya y lo espere en la casa. ¿Siete años? Diez. No, 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 perdón. Perdón de su merced, pero eso sí que no. Si se lo lleva a él, nos va a tener que cargar a todos. Espera, tenés un momentico que yo estoy manejando las cosas muy bien. ¿Qué va a estar manejando las cosas? ¿Qué le pasa? ¿Usted cree que yo lo voy a dejar solo con él? Su maldita maña está contradiciéndome a casa. A ver, al favor, y no maldiga delante de él. Niño, ponga buen ejemplo. ¿Qué le pasa? ¡Shh! 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 Bueno, este es el sitio donde vamos a pasar la noche y mañana salimos para el templo. ¿Y templo? ¿Y como cuánto queda el templo? El templo está a tres días, tres noches, tres montañas, tres ríos y un extenso valle que cruzaremos para llegar a nuestro objetivo. ¡No! ¡Ay, su! ¡Ay, su! Vamos a hacer una cosa. Los hombres a un lado, las féminas al otro. Que nadie cometa una locura. Esto es un consejo amistoso. Pero, don Jaisu, ¿y cómo me va a ayudar a resolver el problemita del oído de mi mamá? Ay, sí, señor, es que me duele mucho. Usted no se imagina. Es que tres montañas es harto. Te conozco, hermano. ¡Adiós! Doctor Benítez, ¿usted qué está haciendo acá? Se supone que me tienen aquí para castigarme. Por lo jurioso, dicen. ¿Por lo de su... sobrina? Es claro, hombre. Se dieron cuenta que ella no es mi esposa. Como que no les gustó el detalle. ¿Y ella? ¿Qué pasó con ella? Les hizo un par de sonrisitas aquí a esos locos y le dieron ir. ¿Sabe qué me preocupa, peinado? Señor. Que ahora no hay problema. Estamos aquí cerca de la carretera, cerca de la civilización. Pero, ¿qué tal en algún momento les dé por meternos a la selva? ¡Uy! No, no, no. Pero hay algo que me preocupa más. ¿Qué va a pensar mi mujer cuando sepa de todo esto? ¿Que lo traigan a la selva? Ella supone que yo estoy en un seminario empresarial en Paipa. Ay, ay, ay. Doctor Benítez, con todo el respeto, pero eso le pasa por bandido. ¿Qué? A mí no venga con pendejadas, peinado. No me vaya a salir ahora con que usted nunca ha salido un fin de semana con una viejita, pues. No. Pensándolo bien. Acabo de caer en cuenta que, no, en 20 años, en casi 20 años de matrimonio, ni siquiera una amiguita, nada. Usted es un tipo raro, pena. Pues, no sé, doctor Benítez. Yo lo único que sé es que Hortensia me da todo lo que quiero. Me hace feliz. Oye, ¿a usted no le parece que la energía de esta comunidad está muy bonita? La energía de la comunidad de San Cruz que me tiene loco. Estuvo malo, pero bueno. Señores, necesito que desalojen. Inmediatamente se van de aquí. ¿Y eso? Su suegra ha roto la paz, la energía, la armonía que necesitamos para continuar la senda hacia nuestro templo. Con ese problema del oído, no nos tiene completamente desesperados. Es un karma. ¿No le dije? Un karma. Sin chistes. Ni uno más. Vea, pachucho. Me duele el oído. Pero mucho, mucho. Dios mío, la sacamos de barata. Bueno, la sacamos de barata. Ese lugar estaba severo. Ay, hombre. Hay que agradecerles a mi mamá que lo secó. ¿Cuál agradecerme? Ni que nada. Yo tengo un dolor de oído que me está taladrando la cabeza, mi hija. Tranquila, mamita. Ahorita vamos a la carretera y seguro encontramos una flota rapidita y nos vamos a un pueblo que haya. Ahí puede ser. Ahorita. No. ¿No? No, no vamos a bajar a la carretera. O por lo menos todavía no. Ay, pero ¿cómo así? Tenemos que rescatar al doctor Benítez. Doctor Benítez tiene una familia que lo está esperando. Unos hijos. Una señora. Pero por Dios, Alex. Su jefe no ha hecho sino despreciarlo. Ese tipo demostró que usted para él no es sino un moco pegado en la pared. Sí, yo sé. Pero también es un ser humano. No lo vamos a dejar metido en una selva con esos locos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Milena, usted tiene la misión más importante de todas. ¿Yo, papita? Claro que usted. Ay, es que tengo un pochorno. ¡Haitzu, hermanos! ¿Habrá espacio en su comunidad para este humilde servidor? Estoy dispuesto a raparme. ¿Está seguro que eso es lo que usted quiere hacer con su vida? Seguro, maestro. Estoy atendiendo el llamado de mi corazón. ¿Y mi hijita? Ay, no, 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 no. ¡Ay, tú! A mí no me venga a jugar. Sí, no, 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 no. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi hijo? ¿No se da cuenta? Él todavía no tiene claro qué es lo que él quiere en la vida. ¡Doctor Benítez! ¡Doctor Benítez! ¡Si es como usted me paga todos estos años de sacrificio y de desvelo, Octavio! ¡De privarnos de lo que nos hemos tenido que privar para que ustedes nos tengan todo lo que tienen, Ola! ¡Es el colmo! ¡Es el colmo! ¡Esta falta de consideración! ¿Cómo es posible que me deje ahí tirada en medio de la nada y con este dolor de oído tan espantoso, señor? ¿Qué le pasa, mami? ¿No le dije que se quedara ya a aquel lado, Ola? ¡Ay, esperando hasta qué hora! A ver, no, lo que usted es es una mala hija, un irrespetuoso, una desconsiderada, una sádica. ¡Y que no pide! Listo, doctor Benítez, listo. A carretera. Nos logramos escapar de esos locos. Qué bien, ¿no? Mi nevita debe estar a punto de aparecer y en 15 minutos el resto de la familia. Bueno, pero de todas maneras tenemos que encontrar algo para irnos, ¿no? Claro, claro, es que yo ya me di cuenta que es que ustedes dos están amambulados en contra mío. Yo no sé cuál fue el cura que maté, Ola, o cuál fue la monja que escupí para merecerme eso. Es que cría cuervos y te sacarán los ojos. Ay, mamá, ya, es el show. Es que a ella le gusta la pataleta desde niña. ¡Ay, eso no más! No más se acabó el escándalo. Señora, por favor, coge su hijo, su mamá. Y se van inmediatamente de aquí. No, hermano, ¿cómo así? ¿Lo mío qué? Pare. Pare. Listo. Todo perfecto. ¿Y dónde está mi papá? Salió por ahí a buscar un carro que nos lleve. Maestro. ¿Qué pasó? Maestro, se nos voló el tipo. ¿Cuál? El tipo, el de la negrita, el calvito. ¡Más! ¡No! ¿Aizú? Sí, honorable maestro. Están todavía aquí conmigo. Con orden, honorable maestro. ¡Aizú! Cambio de planes. Ustedes se devuelven ahora conmigo. ¿Quién? ¡No, Ale! Galindo, conteste. Galindo, conteste. ¿Usted quién es que tanto llama, hermano? ¿De qué? Nada. Ay, ¿por qué no me cuenta? Todo bien. Si tiene algún problema, a lo mejor yo le puedo ayudar. ¿Seguro? Seguro. Usted sabe que conmigo palasquecero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, abacate! Bueno. Peinado, estoy muy agradecido con todos ustedes, porque imagínense qué sería de mí si me hubieran llevado a esos locos por allá selva adentro. Muchas gracias. No, no se preocupe, doctor Benítez. De verdad, lo hicimos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy amable. Mire, se me está ocurriendo algo. ¿Qué tal si yo le diera algo especial a usted? Por ejemplo, imagínese, usted cierre los ojos y que un genio como el de la lámpara le concede un deseo. Yo se lo quiero conceder a usted. ¿Ah? ¿Está hablando en serio? Nunca en la vida había hablado tan en serio como ahora. Lo que quiera. Ay, papi, ya lo he prestado. ¿Cómo para que le mueren una casa? No, pide un aumento de sueldo y un ascenso. No, pide una acción en el country club. Ay, me tiene en el country club. Hermano, sea inteligente. Pida un año sabático. Se va de viaje, medita y hace crecer la energía de su espíritu. ¿Y bien? Doctor Benítez le va a pedir algo muy, muy sencillo. A ver, dígame. Que me dé un minuto para decirle algo que le he querido decir desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo así? ¿Un minuto nada más? Un minuto. Sin repercusiones. Sin que me cueste el trabajo. Bueno, si usted lo quiere así... Doctor Benítez, déjeme decirle que usted es un asco. Usted es la peor persona que yo he conocido en toda mi vida. No solamente es un viejo aprovechado, mañoso, pervertido y corruptor de menores, sino que es un viejo tacaño, amarrado y pecueco. Y en el trabajo, como jefe, es un explotador, un abusador y un acosador que en vez de estar detrás de un escritorio viendo viejas en pelotas todo el día, debería estar en una correccionada. Y ya para terminar, porque tengo un paseo pendiente con mi familia, quiero decirle que usted es una porquería. Y quiera Dios que mis hijos tomen ejemplo para que nunca sean como usted. Bien dicho, hermano. Eso era todo lo que le tenía que decir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!